Parece que por fin hoy despedimos al dictador y aquí no debiera de haber ningún tipo de debate pues esta inhumación es producto del mandato de los ciudadanos representados por el poder legislativo el poder ejecutivo y refrendado por el poder judicial esto es que el congreso ha decidido que democráticamente el gobierno acata lo mandado por el congreso de los diputados y tras las resistencias nacional católicas finalmente la justicia respalda esta decisión que emana de todos nosotros a través de nuestros representantes en el congreso de los diputados la condena a la dictadura y al dictador debería de ser transversal de derecha a izquierda pasando por el centro y de arriba abajo esto es lo que es la democracia tras cuatro décadas está bien ya que saquemos al dictador del monumento sucede en esta jornada histórica la que nosotros pues evidentemente hacemos este guiño y debemos de decir que nos lo debíamos como país la normalidad democrática llega a España asunto aparte tenemos que contarles que Canarias es una región rica con gente pobre la pobreza sistémica en el archipiélago es algo que conocemos todos casi el 35% de la población de las islas está en riesgo de exclusión social o directamente en situación de pobreza extrema en la anterior legislatura sus señorías del parlamento de Canarias celebraron un pleno monográfico y desde ese entonces resulta que las cifras de personas que viven en el archipiélago en una situación de exclusión han subido ¿qué han hecho sus señorías? esta es una pedazo de cáscara que desde canal de cáscara de plátano que desde canal 10 televisión le damos a todos los partidos políticos que han tenido y que tienen representación en el parlamento de Canarias Canarias no puede seguir siendo una región rica de gente pobre ¿y cuáles son las causas para esta desigualdad? pues muy fácil, la corrupción tenemos una isla llena de cemento inservible el dinero de las Teresitas no aparece y el señor Plasencia se ha declarado en bancarrota los hoyos de Wimar siguen sin restituirse abiertos a la intemperie se sigue sin hacer caso a la justicia las compañías aéreas se lo llevan calentito con esto de las subvenciones al transporte se sospecha que las de fuera pero hay una de aquí que se lo llevó calentito no, quemando y hablamos evidentemente de islas Airways y esta isla está llena de infraestructuras inservibles o infrautilizadas tenemos una terminal de pasajeros en el aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía desde hace más de una década muerta de la risa que no se utiliza tenemos puentes en la Autopista Tenerife 1 que no llevan a ninguna parte y estas infraestructuras han sido pagadas por todos los ciudadanos hablamos por ejemplo del puerto de Granadilla que está vacío de esta manera arrancamos la tertulia de esta jornada aquí en Canal 10 Televisión ¡Gracias! 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 de los canales 30 y 38 de la TDT para el sur y el norte de la isla de Tenerife también a través de nuestra emisión online en www.canal10tv.es Después de este speech que me acabo de largar, me quedé a gusto ahora se van a quedar a gusto nuestras contertulias por cierto, hoy tenemos una voz menos nuestra querida Estefanía perdió el barco y no ha podido estar aquí con nosotros pero no importa, nosotros nos bastamos la echamos mucho de menos pero nos bastamos para poder hacer este programa aquí siempre hay opiniones diversas así que vamos a saludar a Zayla González portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife Zayda, buenos días, buenas tardes, buenas noches gracias por estar aquí con nosotros Igualmente, y gracias a Dios que ya se puede dejar el tiempo No pierdas el barco No, no pierdas Muy bien, y también tenemos a Verónica Beseguer que es candidata de Coalición Canaria al Senado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Verónica, muchas gracias por estar aquí en esta primera ocasión A ustedes por invitarme, un saludo Es un placer estar aquí contigo y compartir televisión a partir de este momento Bueno, vamos a hablar de economía es el primer bloque el gobierno de Canarias dice que se aprueba a sí mismo sus cuentas para el 2020 se sube el IJIC hasta el 7% se prevé una subida del 2% para el sueldo de los funcionarios y además el Ejecutivo Autonómico dice que estas cuentas van a destinar un 12% de su total en gasto para políticas sociales También los alcaldes del Partido Popular se han opuesto a estos presupuestos y se han negado porque entienden que los ayuntamientos no pueden perder dinero por el IJIC Chicas, ¿qué valoración hacemos sobre esto? Mira, a mí lo que me parece es que los presupuestos que están vendiendo a la población actualmente obedecen a un intento de intentar llegar a esas políticas de acuerdo que llegaron para ese pacto de las flores que hicieron En ese sentido, bueno, pues las decisiones que están tomando para poder hacer frente a esas nuevas políticas que pretenden implantar pues lo que supone es un mayor coste para el ciudadano de a pie, esto no es una cuestión de que vaya a afectar a uno y otro no, esto nos va a afectar a todos y nos va a afectar a todos en varios sentidos El primero, que esa subida del IJIC que afecta a todo el mundo porque todo el mundo por igual cuando compra algo va a tener que ver incrementado ese porcentaje del IJIC No, no, ya no va focalizado, esto ya va indiscriminadamente a todo el mundo Entonces, indiscriminadamente, pues lo que se está haciendo es volver a subir ese porcentaje del IJIC que se consiguió bajar a una solicitud del Partido Popular que fue aceptada por Coalición Canaria de bajar un 0,5 el IJIC ¿Por qué? Porque el planteamiento que nosotros tenemos es, claro cuanto más dinero haya en la calle cuanto más dinero tenga el ciudadano, el empresario bueno, el consumidor en la calle pues genera una economía que al final revierte bueno, pues los ingresos que tiene la administración pública bueno, pues al subir eso nos va a subir la luz nos va a subir el teléfono nos van a subir una serie de elementos paralelos La gasolina, todo Una serie de cuestiones que nos vamos a ver todos afectados y aparte, como eso no les da para cubrir sus nuevos proyectos que vamos a ver qué duración en el tiempo si es que llegan a ejecutarlos tienen la otra parte de este drama de estos presupuestos que nos presenta es, bueno, pues la inversión de además de lo que los ayuntamientos obtenían de IJIC lo que quiere ahora el gobierno de Canarias es tener más dinero ellos y quitarle el dinero a los ayuntamientos y cabildos y cabildos y cabildos bueno, sí, a los dos niveles Verónica y yo que venimos además éramos compañeras en el ayuntamiento de Santa Cruz sabemos que somos somos los ayuntamientos son bueno, la puerta de llegada de toda la problemática social de un municipio con lo cual, bueno pues económicamente el dinero que reciben los ayuntamientos es fundamental para dar cabida y dar cobertura a políticas que siendo competencia incluso del cabildo y del gobierno de Canarias como ellos no ejecutan esas políticas tienen que hacerse cargo los municipios no los ayuntamientos Hace efecto cascada al final Es que es una postura muy cobarde Es una postura muy cobarde porque efectivamente estoy de acuerdo que para ellos quedar bien en el gobierno y ese pacto a cuatro que tienen pues lo que hacen es saquear porque es una manera de saquear a los canarios y a los ayuntamientos es decir que lo han hecho bastante bien en el caso de Santa Cruz llegamos a deuda cero en el caso del cabildo de Tenerife lo mismo que quiero decir que hemos hecho nuestro trabajo que ya los ciudadanos están pagando sus impuestos y han hecho también su trabajo y no es justo que para que queden bien en ese pacto y no ser valientes ante el gobierno del estado pidiendo realmente lo que es por nuestro derecho que son muchísimos millones los que nos deben pues tengan que pedírnoslo a los canarios que tengan que pedírnoslo a los ayuntamientos efectivamente ayuntamientos que son los que trabajan mano a mano con la gente en vez de hacer otro tipo de gestión hacer incentivos de otra manera solamente lo que hacen es gestionar el dinero público pero claro es desventir un santo para vestir a otro o sea se los quito a los cabildos ayuntamientos para vestir al gobierno quedamos muy bien pero y que pasa con todos los que gestionamos el día a día que si han hecho su trabajo al final es una postura muy cobarde para ellos quedar bien y luego eso también efectos de cabildo también lo que pretenden es modificar el fondo de desarrollo de Canarias que era bueno en el caso del cabildo de Tenerife fue un acuerdo entre los 31 municipios que en el cabildo se materializaba a través del llamado que bueno pues lo que hace lo que hicieron fue llegar a un acuerdo los 31 municipios independientemente de los colores del color político se llegó a un acuerdo con el cabildo y eso fue lo que se presentó para compartir esos fondos del fondo de desarrollo de Canarias donde el cabildo pone el 50% y el fondo de desarrollo de Canarias bueno pues ahora con esta modificación también que pretenden hacer desde el gobierno de Canarias retirando dinero de ese fondo de desarrollo para sus políticas bueno pues lo que nosotros vamos a hacer desde el Partido Popular una pregunta ahora en la comisión plenaria de presidencia sobre cuál es la posición del cabildo al respecto ¿por qué? porque el MEDI tenía un plazo de ejecución desde el 1016 al 2025 creo que era efectivamente por lo cual hay una serie de compromisos adquiridos que ahora no te puede decir el gobierno mira es que no te voy a dar el dinero porque entonces lo que está comprometido ¿qué pasa? ¿y cuál es la postura del cabildo respecto a eso? porque son proyectos que se acordanan entre todos porque eran proyectos que desarrollan aquí que hablamos tanto de consenso exacto en puntos de consenso se está volviendo a romper ese consenso pero no solo no solo a nivel ayuntamientos donde evidentemente también se van a ver afectados ayuntamientos del PSOE porque esto están volvemos a la misma bueno hay que decir que no están de acuerdo que los propios compañeros no están de acuerdo con estas medidas es que tú no puedes permitir que te quiten un dinero para que tú puedas hacer tus políticas que llegaste a unos acuerdos que a lo mejor eran acuerdos inalcanzables para que yo no pueda llevar al día a día de mi ciudad y que no sabemos para qué son porque además aquí hombre el gobierno dice que al final el gasto va a ser para políticas sociales ¿no? pero aquí las competencias a ver ¿quién se hace cargo de una situación grave de un ciudadano? los servicios sociales de un ayuntamiento el gobierno de Canarias ¿qué prestaciones puede dar en el ámbito de los servicios sociales? ¿que debería? ¿que debería darla? renta básica etcétera la prevención y la intervención lo hacen los ayuntamientos claro la gestión directa lo hacen los ayuntamientos y el gobierno de Canarias ahí bueno puede marcar a lo mejor políticas pero bueno nosotros estamos pendientes de esto porque es cierto que era uno de sus caballos de batalla lo del gasto en políticas sociales pero yo aquí volvemos a lo mismo es decir si las administraciones públicas tuvieran una separación correcta de sus competencias porque al fin y al cabo las deficiencias del gobierno de Canarias que son competencias además bueno que son competencias exclusivas que tiene que desarrollarla si no las pudiera desarrollar pues lo que se decía con el cambio de normativa aquí que si se delegaba esa competencia tenía que venir acompañada a la administración que se le delegara con la partida presupuestaria correspondiente para poder ejecutarla o sea con el dinero para hablar en la plata si tú me das la competencia a mi ayuntamiento me tienes que dar el dinero pero aquí lo que pasa es que no se da el dinero los ayuntamientos asumen competencias por necesidad y suben otro tipo de impuestos también eso súmale a los impuestos que suben no solamente elegir una administración local claro si se ve escasa de fondos al final también puede subir impuestos te pueden subir el impuesto de circulación pero que hacíamos en el ayuntamiento de Santa Cruz cuando gobernamos juntos nosotros bajamos multitud de impuestos ¿por qué? por ese mismo planteamiento es decir si tú bajas uno de los primeros impuestos que se bajó fue la entrada de camiones a la ciudad ¿por qué? porque resultaba absolutamente costoso que una persona que quisiera hacer una obrita en su casa o una obra de reforma o entrar un camión para que se llevara los escombros pues esa entrada de camión salía más cara incluso que a veces la propia reforma la propia reforma entonces bueno pues lo primero que se hizo fue bajar los 50% a partir de ahí bueno pues todos los años fuimos bajando el impuesto del rodaje todo lo que podíamos bajar a los mínimos y llevando esto enlazándolo con toda la situación del Estado si no tenemos unos presupuestos generales del Estado o vamos a prorrogar por segunda vez los de Mariano Rajoy al final eso también tiene un efecto cascada ¿no? pero es que es escandaloso lo que está pasando a nivel de presupuestos generales del Estado un año y medio parado no solo eso cuando ellos llegan eso no nos afecta a nosotros como comunidad autónoma por supuesto claro que nos afecta bueno mira que no nos ha llegado la financiación que nos tenía que llegar por parte del Estado primero ni nada diciendo que no podían porque estaban en funciones y demás ahora sí pueden pero lo peor de todo es que el proyecto de presupuestos que manda el gobierno del Estado que manda la Unión Europea para que se lo valore pues la comisión le ha dicho que qué están haciendo que tienen un déficit de 6.000 millones de euros 6.000 millones de euros a ver 6.000 millones de euros que es un dinero que ellos tienen en presupuesto que no saben cómo van a conseguir y entonces bueno pues lo que estamos de qué estamos hablando qué cuentas estamos aportando para nosotros infraestructura educativa carreteras para el tema de sanidad o sea son muchísimas cuestiones que no van a llegar aquí bueno de carreteras hemos conocido esta semana por ejemplo que se ha firmado un convenio con el gobierno de España por valor de 170 millones de euros gobierno de Canarias y gobierno del Cabildo para la construcción del tercer carril en mentira los 170 millones son para la depuración de agua pero se ha dado luz verde aquí está al tercer carril entre Guamasa y los rodeos de la Tenerife 5 se están poniendo un poco nerviosos con la presión ciudadana acerca del tema de las carreteras esto simplemente significa que AENA ha dicho vale cedemos los terrenos pero donde está el dinero para ejecutar donde está el proyecto del tercer carril eso existe lo estábamos hablando hace nada vamos a ver se venía trabajando sobre eso y no pudimos firmar ese convenio porque precisamente AENA no nos cedía los terrenos a mi me gustaría ver ese convenio me gustaría ver ese convenio nosotros contamos lo que sabemos por otros compañeros así ha salido publicado no tenemos ese documento efectivamente entonces yo no sé si ojalá sea así en nuestro caso en la legislatura anterior íbamos también por esa vía trabajamos bastante y nos reunimos bastante para llegar a ese convenio pero AENA no nos cedía los territorios yo no sé lo que ha pasado ahora que parece ser que sí pero bueno quiero verlo espero que no sea una simple demagogia sino que efectivamente eso sea así pero habrá que verlo en cualquier caso volvemos a lo mismo si ya ese ese escollo se ha salvado pues lógicamente lo que hay que meterle mano a todo el tema del proyecto y una vez que se tenga el proyecto que eso volvemos a lo mismo cada proyecto que se hace lleva una serie de tiempo que además se pueden ir viendo incrementados por infinidad de situaciones y a veces tarda más la parte administrativa realmente tarda más la parte administrativa que la propia obra en sí pero lo que está claro que sí que hay que meterle mano a nuestras carreteras porque ya no es solo un problema de espacio es de seguridad yo lo decía en el editorial ahora tenemos un problema de seguridad y cuando seamos conscientes y a lo mejor cuando los ciudadanos empecemos a llevar en cascada un montón de denuncias porque me he dado un golpe con el coche porque la carretera está como no debe de estar entonces a lo mejor aquí empiezan a cambiar las tornas claro pero es un trabajo combinado volvemos a lo mismo y reiterando siempre lo mismo no solo es el mejorar la situación de nuestras carreteras implementando carriles que puedan colaborar a que esa situación de colapso se de alguna manera mejore hay que llevarlo aparejado a un proyecto de movilidad de movilidad sostenible son más cosas un proyecto de movilidad a través de transporte público o sea pero facilitar es decir no es un tramo no es poner un carril más en un tramo de la autopista porque realmente eso no te está solucionando absolutamente nada no sé si les pasa pero yo tengo la sensación de que trabajan un poco por trompicones que quiero decir se dieron cuenta que hace nada un poco con la presión que hacemos los medios también sí 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 gracias gracias los medios la ciudadanía a dios gracias que así debe ser debemos participar todos para generar un cambio y tener una Tenerife mejor pero es como que hace poco se enteraron de que efectivamente había un problema en las carreteras que ahora firman este convenio pero no hay un proyecto detrás no se sabe qué proyecto hay si es viable si no es viable cuánto hay de presupuesto es como todo muy a trompicones no hay nada claro sí bueno también es que con este comienzo de legislatura por ejemplo en el cabildo sí se ha ido muy a trompicones ¿verdad? y han habido muchas situaciones inesperadas que han marcado mucho la actualidad y que a lo mejor han hecho también que se paralice toda la gestión y todo lo que se tiene que hacer en el cabildo dicen las malas lenguas además que tenemos un presidente del cabildo que que no está está poco por el cabildo le están pidiendo que se mude a Santa Cruz los suyos parece ser que le piden que se mude a Santa Cruz porque lógicamente viviendo en Guia de Isora pues la actividad hombre él sufrirá el problema de las carreteras si es así se lo tiene que comer en carne propia no eso está claro eso es evidente pero bueno también habrá que ver los horarios a los que ponen las reuniones no es lo mismo tener que llegar al puesto de trabajo necesariamente y sin discusión a las 8 de la mañana que tener ese margen de operatividad pero en cualquier caso sí es cierto o sea él lo sabe él mismo lo sabrá como alcalde que como alcalde tienes que estar de lunes a domingo en el municipio en las distintas actividades que suceden en el municipio ya que es toda la isla es toda la isla lo único que cambia es el ámbito y lógicamente tú tienes que estar en un lugar aunque te sea incómodo pero para eso tú te has presentado o sea nadie te ha puesto una pistola en el pecho claro evidentemente nadie te ha puesto una pistola en el pecho para cambiar de ubicación institucional y en ese sentido pues bueno pues tienes que poner todos los mecanismos necesarios para ponerlo en muchos sitios se le echa de menos y en muchas gestiones bueno hace poco con el tema de la luz en todo esto con la caída con la energética no estaba dando ninguna declaración esperamos que diera que estuviera allí ni él ni las compañías ni él ni las compañías ni nadie un cero informativo y un cero no silencioso un cero informativo un cero informativo un cero institucional un cero energético un cero de todo y claro un cero total total y ahí esperas en los momentos malos sobre todo en los momentos malos es donde esperas a un presidente que esté por lo menos informando de lo que está sucediendo en la isla que mucha gente estuvo pasando un momento complicado porque no solamente de familia sino de empresas en garaje en ascensores y no sabíamos y mucha gente no sabía ni lo que pasaba y ahí es cuando tiene que dar un presidente o una presidenta la cara y la verdad que se echa de menos esas cosas bueno nosotros echamos hoy de menos aquí a Estefanía Castro que estaría bueno que ahora mismo estaría echando humo bueno chicas continuamos en el bloque hay cosas que son objetivas ¿se lo ve o no lo ve? no, no, está claro seguimos hablando de economía y de turismo con toda esta crisis de Thomas Cook de Ryanair etcétera etcétera pues bueno hemos conocido que los aeropuertos canarios están entre los que más bajan su tráfico durante el mes de septiembre también han bajado las pernotaciones en hoteles de las islas por parte de visitantes extranjeros durante el mes de septiembre hasta un 5,4% ¿podemos ligarlo aquí esto a la crisis de Thomas Cook o es una tendencia que ya venía dándose? no, evidentemente aparte de la tendencia que ya se estaba poniendo sobre aviso que esa tendencia se venía produciendo y que bueno pues que en nuestro mercado que hasta hace poco había venido siendo único porque bueno otros mercados como Turquía Egipto bueno pues estaban en una situación complicada y eso nos beneficiaba evidentemente ahora con la quiebra de Thomas Cook pues estamos viendo pues esa no llegada de viajeros que tenían sus pernoctaciones ya contratadas y que ya no las tenemos esto contrasta mucho con este planteamiento que se ha dicho por parte del Cabildo y de Pedro Martín diciendo que se habían recuperado unas 500 mil no, no, no vamos a ver tú o sea las empresas se han comprometido a que en el caso de que ellos llenen sus aviones podrán llegar ese número de personas en su caso que eso habrá que verlo pero a mí las compañías aéreas lo que han hecho es poner a disposición plazas que no significa que ya estén vendidas efectivamente efectivamente que te digan ah no si mira yo podría ser capaz de llegar a llevarte ahí a Cana en el caso evidentemente de que me compren los pasajes que esa es la otra porque además se está olvidando que bueno que Thomas Cook era un tour operador que vendía paquetes paquetes de viajes entonces tú no puedes dejar todo ese mercado que ha quedado de personas que siguen comprando paquetes porque no todo el mundo va a internet a comprar simplemente un vuelo pues hay un núcleo de mercado ahí que no se cubre simplemente con que bueno que los aviones te traigan los pasajeros esto la verdad que nosotros ya tanto los compañeros del Partido Popular como de Coalición Canaria lo veníamos diciendo que era venía una situación muy compleja muy complicada no solamente por Tomascú estamos hablando de las bases de Ryanair de Norueguien de lo que está pasando con el Brexit que hay una incertidumbre no sabemos lo que va a ocurrir y que después nuestros turistas vienen mucho de lo que es el Reino Unido británico y Alemania y están cerrando en este momento efectivamente porque hay una desaceleración de la economía y están cerrando esto nos afecta turísticamente pero no solamente afecta lo que son los hoteles afecta todo lo que hay alrededor porque al fin y al cabo somos un sector trabajamos mucho contábamos que hasta el sector de los medios y de la publicidad se van a ver afectados efectivamente porque Canarias vive mucho en el sector servicio y afecta demasiado bueno nosotros lo veníamos diciendo nos reunimos con todo el sector turístico y encontramos conjuntamente medidas medidas que en el pleno anterior en el cabildo fueron totalmente rechazadas por el gobierno actual de Pedro Martín y que además otra de las cosas que vimos es que nos dejaron fuera del consejo de administración nosotros tendíamos la mano estamos tendiendo tanto el Partido Popular como la coalición canaria estamos tendiendo la mano a este nuevo gobierno porque hemos trabajado mucho con el sector turístico y bueno pues esa ha sido la respuesta dejarnos fuera y no plantearse ni por un momento las medidas que tomamos no desde la coalición canaria sino de todo el sector bien ahora hablan de unas medidas que nos van a dar desde el Estado desde el gobierno del Estado medidas para un préstamo que son 700 millones una cosa así 600 y pico para préstamo y 500 millones para la promoción turística bien esto es otro medio engaño que quiero decir los 15 millones ya estaban para nosotros para infraestructura de turística en diferentes municipios turísticos sobre todo el sur pues lo que han hecho es desvestir un santo para volver a vestir a otro no es un suplemento lo que están haciendo es quitar esos 15 millones que era para esa infraestructura turística y la están poniendo ahora para para la promoción turística no nos están ayudando entonces se va en publicidad y no en claro se va de una cosa para otra o sea no son suplementos no son unas medidas que nos estén ayudando mucho más con lo que tenemos con lo cual hay una especie de incongruencia no hay nada claro y el panorama repito es muy complicado yo creo que tenemos que ir más allá es cambiar el modelo de gestión que tenemos hablar de si los turoperadores debemos seguir por ahí o gestionarlo nosotros directamente yo creo que esto es tan importante que y es una oportunidad precisamente para eso para modificar yo creo que igual tampoco debemos de tener la vista corto alcanza y que mirar más allá y si el turismo pincha y si hay una burbuja turística ¿qué vamos a hacer? tendríamos un auténtico drama tendríamos un auténtico drama el día que tú date cuenta que nuestro Producto Interior Bruto se basa fundamentalmente en el sector turístico es decir sector turístico y con todas las actividades indirectas que ese sector funciona que hace funcionar entonces sí que tendríamos un problemón muy grave porque sí es cierto y bueno esto ya lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo que siempre se habla de modificación del sistema productivo de Canarias de diversificación y al final ni se diversifica sí o sea que está diversificado pero evidentemente sigue siendo turismo pero o sea no se ha apostado por la implantación de nuevos sectores económicos en nuestra isla bueno en nuestra isla y en Canarias y más de magí por ejemplo y más de magí bueno el cabildo insular sí ha hecho bastante trabajo y además prueba de ello era tener IFE 2030 que lo han quitado que precisamente lo que intentaba era un poco diversificar y apostar más por las imas de magí por la comunicación por los valores o sea era un pack para tener una generación con una isla con muchas más alternativas aquí tenemos por ejemplo hay una alternativa estupenda es el mundo audiovisual al que nosotros pertenecemos pero en el que aquí no hacemos bien las cosas y al final las productoras acaban largándose y cancelando proyectos es que es una oportunidad pero nos hemos ido dotando de una normativa ahí es a donde quería ir ya ahí está ese es el problema es decir que hacen francamente imposible bueno pues la inversión del sector privado en diferentes actividades de la economía entonces oye hay que darle una pensada a cómo se han venido haciendo las cosas en el sentido de que se está frenando pero prácticamente al 80% las instituciones públicas no hablábamos de esto el otro día y exactamente tú lo contabas y yo reflexioné y decía es cierto las instituciones públicas no están para generar economía están para generar las condiciones que generen economía pues que volvemos a lo mismo la administración pública por sí misma no tiene dinero no genera dinero la administración pública tiene el dinero que le quita a todos los demás a través de los impuestos entonces a mí por eso las ideologías de donde parece que el Estado lo provee todo son ideologías que son una mentira en sí misma porque no es posible es decir para que cuando se habla de sanidad gratuita la sanidad será gratuita a ti que vas a recibirla pero esa sanidad la paga alguien y se recibe claro no es que la sanidad claro pero por eso te digo que hay ideologías que te venden el tema de la sanidad pública universal y nuestra sanidad pública universal existe porque gracias a todos los que la pagan es posible entonces cuando se pierde de vista ese que quien la paga eres tú soy yo es el funcionario es el tal es todos los que generamos exactamente cuando se pierde eso y entonces empiezas a vender una moto mayor de la que tú puedes pagar es ahí cuando el sistema sanitario entra en peligro chicas y todo esto de que bajan las cifras de personas que llegan a través de aeropuertos de que bajan las pernoctaciones de extranjeros mientras todo esto ocurre Caritas está advirtiéndonos de que va a prever que la atención a personas sin hogar va a crecer un 10% durante este 2019 con respecto a los datos que ellos tienen del año anterior ¿qué valoración hacemos de esto? yo creo que viene un poco también lo que estamos diciendo que Canarias se basa mucho en el sector servicio va a haber una desaceleración económica bastante ya la tenemos antes era de la construcción y ahora es de muchísimo más con lo cual afecta mucho a nuestro sector que es el que nuestra gente trabaja trabaja y además son los que menos sueldos reciben porque el sector servicio su sueldo es bastante bajo de eso hablábamos también de que oiga cuando se planteaba la posibilidad a lo mejor de rescatar al sector hotelero y tal y nosotros decíamos bueno está bien hay que pensarlo pero llevaban llevaban mucho tiempo con cifras récord llenos absolutos con cifras de beneficios y parece que eso no terminaba de caer a todo el tejido y a los trabajadores aparte que los salarios de los canarios son el menor el menor que tenemos digo la gran mayoría se trabaja en el sector servicio y esto afecta mucho a ese sector y por supuesto vamos a ver mucha gente en precariedad creo que va a haber 10.000 personas más en riesgo de exclusión social madre mía pues ya tenemos casi un 35% en la comunidad autónoma ese ha sido tema de nuestro editorial que ustedes han podido ver chicas nos vamos a ir a publicidad hablando de economía este canal chiquitito no puede sobrevivir sin la public así que hacemos hay que darle el cariñito que se merece claro vivan nuestros anunciantes que confían en todos nosotros unos minutillos y enseguida estamos de vuelta aquí con más en la tertulia de canal 10